En la ocasión de último minuto, nos vamos de inmediato a revisar lo que sucede en Caracas, la capital venezolana. El pueblo se está movilizando en defensa de la paz. Los ciudadanos deciden salir a las calles de manera masiva, en respaldo también y en defensa a lo emitido el pasado 28 de julio a través de las urnas donde el CNE, el Consejo Nacional Electoral, el día de ayer en su segundo boletín ratificaba la victoria y reelección el presidente Nicolás Maduro para los próximos seis años. Banderas, pancartas, consignas hacen a esta gran movilización que se extiende a lo largo y ancho de la capital venezolana. La población ha decidido así hacerse escuchar, también transmitir su mensaje ante la comunidad internacional donde le dicen de manera tácita que su voto debe ser respetado, respaldando también la gestión del presidente Nicolás Maduro, una población que rechaza todo tipo de injerencia y sobre todo focos de violencia que fueron instaurados, recordemos, en los últimos días por la extrema derecha en el país.